Si a mí me dicen que en 2023 Microsoft nos iba a dar esta pequeña parte de nuestra infancia, yo no me lo creería. Como bien sabéis, Microsoft ha comprado Activision y lo que ha hecho recientemente es volver a activar los servidores de Call of Duties antiguos. ¿Qué he hecho yo? Pues por supuesto, he ido a rescatar a casa de mis padres, he ido a rescatar mis juegos originales, mis Call of Duties originales, para poder grabarlos en la Xbox One que la tenía de pisapapeles, el Call of Duty 2, mítico el Call of Duty 2, el Black Ops 1, el Black Ops 2. Tengo todos los Call of Duties originales. Mirad qué imagen tan bonita, ¿eh? ¿Cuántas horas de mi vida hay invertidas en este fotograma? Espectacular. Y lo que vamos a hacer es jugar a los Call of Duties antiguos el día de hoy, que estoy súper hypeado. Me acuerdo de comprar la Xbox One cuando el Advance Warfare... ¿Fue el Advance Warfare o el Ghost? Creo que fue el Ghost, que justo tenía los derechos en Microsoft y salían los mapas antes. Y yo me compré la Xbox One para poder hacer los típicos vídeos de nuevo contenido y demás. Va a haber alguien que por los comentarios me va a preguntar, oye, ¿esto se puede hacer también en Play? La respuesta es no. Quien ha comprado Activision es Microsoft, por eso Microsoft ha activado esto en los Call of Duties anteriores. En Play no se puede. A pesar de que ayer salió un comunicado que habían firmado un contrato para los próximos 10 años, que al menos en los próximos 10 años Call of Duty va a estar también en PlayStation. Por cierto, si queréis que hagamos durante estos días vídeos de los Call of Duties antiguos, quiero que este vídeo lo reventéis a likes, que le dejéis ahí un montonazo de likes, de comentarios, de suscripciones, porque para estos días tenemos contenido, pues, no infinito, pero yo te diría que bastantes horas de contenido y dar una vuelta por los Call of Duties de la Xbox 360 puede ser bastante nostálgico. ¿Estáis preparados para que os dé un viaje a la nostalgia? Vamos a cargar el juego. No voy a negar que ayer cuando estuve haciendo pruebas para ver que todo funcionaba bien y para poder grabar esto, no voy a negar que no me puse a llorar, pero me emocioné un poquito, ¿sabes? Me puse un poco en hostales y coge un poco con la alegrimita a punto de salir de... ¡Ay, mi cuenta! ¡Mirad qué guapos los menús! Operaciones especiales, campaña, multijugador. Increíble. Oye, por si alguien se lo pregunta, ¿por qué tengo el juego en inglés? Porque cuando no tenía dinero para comprarme los juegos, lo que hice fue comprármelo por una página, que vete tú a saber cómo no me escamearon, y me llegaba el juego, y cuando lo abrí, pues, estaba el juego en inglés. Aquí no se podía cambiar el idioma dentro de la consola, o sea, se cambiaba el idioma por el CD donde lo hubieses comprado. ¡Mirad esto, por favor! ¡Mirad mis clases de cuando yo jugaba al Modern Warfare 2! Tenemos todo con el Intervención y la clase, con el ACR, con el Lanzapepos, con Danger Close, con Peligro... ¿Peligro cercano se llamaba? La ventaja para poder hacer más daños con explosivos. Esto, básicamente, yo es que solo en el Modern Warfare 2 solo jugaba B y D a hacer trick shots. O sea, que imagínate. Y si alguien se lo pregunta, eh, sí, hace falta Xbox Live para poder jugar con esto. Me he tenido que comprar dos mesescillos de Live. Vamos a meter duelo por equipos. ¿Cuánto tardará un juego de 2009 en encontrar partida? Ya me ha encontrado partida, tú. Ya me ha encontrado partida. ¡Dolo por equipos en Karachi! ¡Madre mía, por favor! ¡Madre mía! El mejor sniper que hay en la historia. Mira esto, mira esto, mira esto. ¡Uy, uy, uy, uy! A ver, la gente va a ir super tryhard con la UMP45, pero mirad esto. Mira, esto, 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 esto. Un top spin. ¡Uy, uy, 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 uy! Si yo voy a pegar esto. O sea, para que os hagáis una idea, yo en este videojuego solo jugaba con el Intervención. Solo. Bueno, y con la CR que ya habéis visto para tirar los pepos y poder limpiar la lobby de B y D. Y luego ya pues poder hacer trick shots con el último. ¿Dónde cuan yo está este tío? ¡Hostia, este parkour! Ni me acordaba de este parkour. Atento, atento, atento. Mira, mira, y lo que estaba guapo, el Tempershot. Buah, me ha sido terrible. Este sniper era precioso, tío. Era precioso. Mira, mira el doble tap. Mira, mira la recarga. Yo te lo prometo que me dices que iba a estar jugando en 2023. Iba a estar jugando de nuevo con el Intervención. Yo te lo prometo que yo es que de verdad, o sea, lo siento si me pongo pesado con esto. Pero es que yo me tiré. O sea, todo el año de Modern Warfare 2 me lo tiraba jugando solo con esto. Es que esto es literalmente mi infancia, ¿sabes? Es que qué puto guapo la intervención. No toca nada de controles, por cierto, no sé ni qué sensibilidad tengo. Con el cargador ampliado, me saco un UAV. Nah, increíble, increíble, increíble. Increíble, mira, mira, mira. UAV de respuesta en el aire. ¡Están ciegos! Lo que pasa es que, claro, aquí lo dice en inglés. Esta clase, esta clase, con balas de punta encamisada. Mira, mira, a ver si me sale esto. ¡Ue! Hostia, tío, no me acuerdo de cómo se hacía... ¿Cómo se llama ese trickshot, tío? Ni me acuerdo. Hostia, tío, de verdad. Yo es que... Yo es que jugué mucho a este juego, tío. Pero claro, jugué al Modern Warfare 2. Yo lo jugué primero en Play. Yo cambié al Xbox 360 Black Ops 2. Black Ops 1 seguro que lo jugué. Y Modern Warfare 3 también lo jugué en Play. Que a saber dónde está mi ID y todo eso. Es que mirad esto, mirad la lobby. Es que mirad la lobby, todo a nivel es bajito. Mira, mira, mira. Esto es justo el pack que habían metido hace poco en la tienda. Justo ese icono. Vamos a crearnos una clase. Ay, que no tengo el silenciador desbloqueado en la UMP45. Bueno, para desbloquearlo, hace sonido bastante rápido. 75 kills, ¿eh? O sea, guay. Tres nuevos desbloqueos disponibles. Voy a ponerme el Harrier. Voy a ponerme el Chopegane. Y voy a ponerme la nuclear. Que dudo mucho que me saque. Pero mira, Easy. ¿Por qué no podemos pensar cosas chingonas? Mirad esto. Partida privada. Mapas. Mirad todos los mapas que tenía de serie. Lo que viene siendo el Modern Warfare 2. Todos estos mapas estaban de salida. Ay, los micros del Xbox 360 topar, tíos. Ay, qué emoción, tío. Qué emoción. Estoy diciendo que alguien más vote, que no quiere jugar este mapa. Hostia, tío. Me acuerdo de esto de las salas previas de decir, por favor, votad. Ya lo está diciendo, gracias. ¡Ah, es Geidro! ¡Qué mapazo! Dice, no juego este mapa. Dice, no juego este mapa de mierda, me piro. Ranges, lead the way. De verdad. Me acuerdo de jugar BID y empezar por aquí a tirarnos copes, ¿sabes? Hacer así y a empezar a tirarnos copes. Oye, qué sensibilidad llevo. Sensibilidad. Custom. Ah, llevo la... Voy a bajarlo un poco tú, que yo voy torcidísimo con esto, ¿eh? Es que lo guapo de este puto videojuego es que estaba absolutamente todo roto. Espérate, que no me recarga el arma ahora. Se me ha quedado ahí, pillado yo el... ¡Ay! ¡No, manches! ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Y por aquí hay alguien? Ah, aquí hay mucha gente que se quedaba aquí en el G-Litching con el sniper para cuando te saliesen por el fondo. Ok. Y hay otro por aquí. ¿Qué hace este cerdo? ¡Fuerita de acá! ¡No, me ha tuneado! ¡No! Desde arriba. ¿Qué hace? ¡Hostia, el spot ese que había ahí! Es el camuflaje oro de este juego, para la gente que no lo sepa. El otoño, el que llevaba ese, es el camuflaje final de este juego. Nada, yo era lo último que esperaba de este 2023, ¿eh? Os lo prometo. Este se está pegando una tremenda campeada ahí arriba. Que veía por ahí, ¿eh? ¿Cómo que enemy chopper? Del campero que se ha pegado ahí toda la rateada, ¿no? Que rota estaba la puta CR, tío. Que locura. Y mira las rachas. Un poquito de pepitos, ¿no? ¿No os apetece un poquito de pepito? A mí me apetece un poquito de pepito. Tuma. Tuma. Ah, hay un marqué. Tuma. No me escondo, soy un guarro, me da igual. Me llevan media partida campeando ahí en el mismo spot. Tuma. Eso era el momento en el que alguien se ponía un pepo. Todos ya se empezaban a spamear pepos el resto de la partida. Era el pacto entre hombres. Nadie tira pepos, pero el momento en el que se escuchaba fluk, ya era todo a lo lobby. Fluk, fluk, fluk. Fluk, 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 fluk. Mira, mira, mira. Encima salgo pillándolo aquí. Esto. 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 Esto es mi verano de 2009 y 2010. Esto me acabáis de ver. Pero antes de irnos, antes de despedir el vídeo, lo siento mucho. Yo tengo la extremada necesidad de hacer algo. A ver si me sale, que hace mucho que no practico esto. No, la primera sí. ¡No! Hostia, tío. Hostia, tío. No, que me caigo. Yo ahora mismo tengo 16 años. Acabo de venir de clases extraescolares de inglés. Y estoy aquí disfrutando con mis peluches de estas vistas maravillosas. Que creo que es lo conveniente para despedir el vídeo, ¿eh? Haber hecho el parkour de High Rise. Uy, qué mal me ha salido. Ya no me acuerdo ni cómo se hacía Trishon, tío. Así que nada, chicos. Espero que este vídeo volviendo al Modern Warfare 2 original, el bueno, os haya gustado. Si queréis más vídeos de Call of Duties antiguos, no olvidéis de dejarle un buen like. Podemos también hacer streaming aquí en YouTube. Podemos probar también lo que viene siendo hacer algún directo de alguna campaña. Yo voy a terminar de aquí y a hacerme un parkour por la grúa. Nos vemos mañana por aquí de vuelta con más Call of Duty. Adiós.